Inició la semana de reforzamiento de vacunación antirrábica canina y felina. El objetivo es aplicar más de 715 mil dosis a perros y gatos en el Estado de México. La meta anual en la entidad es vacunar a 3 millones 149 mil animales. Sin embargo, se estima que el 50 por ciento de los gatos y perros que hay en el Estado no reciben la dosis porque no poseen dueño. Son los potencialmente transmisores de la enfermedad, ya que no tienen un esquema de vacunación vigente, no hay permanencia en la vacunación. Puede que estos animales en algún momento hayan existido dentro de una familia o hayan estado dentro de una casa y pudieron haber sido vacunados en alguna ocasión, pero recordemos que la vacunación es anual. De acuerdo con información del Instituto de Salud del Estado de México, desde el 2005 no se presentó un caso de rabia humana. Durante el 2011 se presentaron 18 casos y en lo que va de este año suman dos casos de rabia en animales, lo que representa una reducción del 80 por ciento. La rabia recordemos que es una enfermedad mortal para los humanos y que se transmite de los animales al hombre. La agresión o la mordedura de los animales es un riesgo para la transmisión de la rabia. Sin embargo, también podemos considerar un riesgo lamber en zonas, por ejemplo, ojos, en nariz, en boca. Por ello la importancia de la vacunación, ya que es la mejor forma de prevención de la rabia. Desde el domingo 23 y hasta el sábado 29 de septiembre se instalarán 1.525 puestos de vacunación y 3.113 brigadistas visitarán los domicilios de los 125 municipios mexiquenses. Se recomienda la vacunación al mes de edad, se revacuna a los tres meses y después cada año. Es importante que todos los poseedores de perros y gatos atiendan esta recomendación para que a partir del mes lo vacunen nuevamente a los tres meses y después cada año. Chinarelli Valencia, Noticieros Televisa.